¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, muy enfadado. Y bienvenidos a Fate to Silence. A ver qué pasa aquí, porque... O sea, ya en serio. Me ha doliado mucho lo que me pasó. Me ha doliado mucho, hombre. A ver... Que me maten así... A mí eso no... A mí eso no me ha hecho gracia. Pues no me ha hecho gracia. No te voy a decir ahora... ¡Ay, qué gracioso! Me han matado. No. No me hace gracia. Y ahora encima me tengo que pegar el pateo aquí del siglo para ir para allá. Eso sí. Eso sí os lo digo. Si conseguimos limpiar ese lugar... Vamos a tener un... Bueno, una especie de cristal en el que nos podemos teletransportar. O sea, que ya no tendríamos que pegarnos estos pateos constantes. Mira tú, qué movida eso, ¿eh? Mira eso soltando cosas para abajo. Es la polla esa mierda, ¿eh? O sea, vamos a ver... Vamos a ver si conseguimos reventar ese sitio. Yo creo que sí. Tampoco es que sea muy complicado. Tampoco es que yo no sé por qué coño miro el mapa. Si se ve allí los tentaculazos... Pegando un cantazo. ¡Qué madre mía! Pues para allá que voy. ¡Hombre! Y me voy a vengar, ¿eh? Me voy a vengar porque esto que me han hecho a mí... Eso no tiene perdón. ¡Eso no tiene perdón! ¡Vamos para allá! Bueno, ya estamos en el caminito que sube. Y ya me ha venido un kamikaze y me ha reventado. Y no me he dado ni puta cuenta. Voy a subir un poco el volumen. Porque igual me han avisado y ni me he enterado. ¿Eh? Ahora ya sí. Ahora ya sí se escucha algo, hombre. Claro. La música... Música de tensión extrema. Hostia, como me maten otra vez me voy a poner... Nervioso. Vamos a sacar el espadón ya del tirón. Corre. Corre. Hostia. Ahora justo cuando no tengo esta mina... Madre que te parió. Purifica los nidos. Venga, a eso me apunto. Aquí está el primero. Que me mataron aquí ayer, tío. Madre mía. A ver, vamos a estar pendientes. Uno menos. Mira. Ya tenemos al primer perro, lobo... Lo que sea, hombre. Es un perro o es un lobo. Eso yo creo que es un lobo, ¿no? Vale. Aparecerá en la caseta que has construido. Bueno, yo no he construido nada, pero lo haré. Lo haré. ¿Vale? Porque si no construyo caseta no tengo... No tengo perrete. Bueno, pues supongo que habrá que reventar eso ya, ¿no? O hay otro... O hay otro nido. Luego ya saqueamos o lo que sea. Hostia, eso tiene muy mala pinta, ¿eh? Fuck, 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 fuck Algo va mal Con la antorcha Con... no sé cómo hacer esto, tío A ver Tampoco No, con la antorcha no Madre que te parió Yo creo que tiene que quedar otro nido ahí Que... Vaya, está claro Me he tenido que saltar otro nido Y ese otro nido es el que me va a permitir Poder entrar aquí Y vaya tela Cuento místico, esencia mística Creo que no me dará eso, ¿no? Vaya Ya, ya, ya ¿Qué le gusta escuchar? Ah, míralo, ahí está, tío Me cago en la puta Eso es lo que no me permitía entrar Vale, bueno, ahora es el momento Esto es otra cosa que... Tendríamos que poner Un acceso rápido para la espada, tío Porque muchas veces saco... Saco el hacha o la antorcha Y nos quedamos sin... Sin arma, equipada Y obviamente eso no es bueno Aquí está A ver si puedo pasar Venga, ahora se va Anda, genial ¿Dónde está? Ahí viene Venga Vamos, cabrón ¡Pum! Hombre, ya ayer me mataron una vez Ya la tensión es real Ya no es tontería O sea Que aquí te pueden calentar Ahí está Otro lobo Venga, guay ¿Dónde está? Tiene que haber una bolsita, ¿no? De luz A veces sale volando Y yo qué sé Bueno, esto se ha quedado ya más tranquilo Luego echamos un saqueo así a fondo Pero ahora lo importante es Cargarme Y quedarme esto como base O como puesto de avanzada O como coño lo queráis llamar A mí el nombre me da igual Acaba con el guardián Pues nada Eso sí te digo, eh Eso sí te digo Esto por aquí Y esto por aquí El frío es una putada, eh Pero si no estoy herido casi No se calla el hijo puta, eh O sea, a ver si habrá visto Alguien más pesado Anda Vamos a ver Vamos a ver Destripaesencias, ¿no? El nombre mola un montón Destripaesencias Menos mal que los golpes estos Se los come Pero doblados, eh ¡Cama! Venga, a ver Uno menos Seguimos teniendo aquí algún problemilla Según veo, ¿no? A ver Ah, mira ¡Vamos! Uy, casi me la meten ahí, eh Casi Bien Mira, mira, mira Cómo se limpia la zona ¡Qué maravilla, señores! Y ahora tenemos un puesto de avanzada Nos podemos teletransportar Zona Y revela una nueva zona del mapa ¿Eh? ¡Perfecto! A ver Aquí ¿Esto qué es? Una ofrenda para tu próxima reencarnación ¿Ves? Y le damos ahí teletransporte Enciende barril Oye, pues enciende barril No es ninguna tontería Tal como está la cosa Oh Hijo puta No he pesado Madre mía Qué tío más pesado Abrir caja ¡Hostias! ¡Hostias! Atención Que aquí tenemos las reservas Esto es lo mismo Que tenemos en En mi base ¿Vale? O sea que podemos soltar aquí Todas las movidas Que hayamos pillado Por supuesto Me voy a ventilar ¿Eh? No vi Qué montón de madera Y de todo Hostia Ya con esto Deberíamos empezar A construir cosas O sea Hay que Hay que rescatar Tenemos que rescatar Ya algunos Algunos supervivientes Hostias Es que esto es la vida Oye Mira Mira lo que hay aquí Chatarra Hierro Cobre Cuero Hostia De todo No sé si Bueno, sí Yo lo pillo todo Yo lo pillo todo Y lo veo Pero no Ya sabes como soy yo Para el saqueo Un guarrillo Hombre Venga Topa entro Llama de esperanza Esto no sé lo que es Ha recogido una llama de esperanza Yo creo que sí Que vamos a poder ir consiguiendo Vidas Vidas extras Por el Por el juego ¿Eh? Vamos a ir avanzando Y vamos a ir encontrando Vidas extras Por aquí Y por allí Bueno, aquí desde luego Tenemos mucho por saquear Otra cosa que no tengo clara es Si podremos construir También en Cualquiera de estos Cualquiera de estos puestos Es posible Mira tú Joder Es que aquí cosas para saquear Hay un montón A ver Leña Flechas primitivas Y más flechas primitivas Imagino que cuando hagamos la forja Podremos ir Crafteando Flechas mejores Y Bueno, y armas mejores Y de todo Mierda Te he visto, cabrón Hombre No guardes el arma Payaso A por él Dame Este es un destripador De los normales Este no debería durar mucho Va por culo Mamaraco Bueno, ya está anocheciendo O sea que me parece a mí Que ahora sí Va a ser un momentazo Para pegar una sobada Entrar en calor Todo bien Sí señores Y seguimos pillando loot Aquí A tope Joder Y lo que queda por pillar Dentro de la Dentro de este lugar Eso de allí Qué coño será Madre mía A ver cómo coño Acabamos con ese sitio Bueno, pues toca pasar la noche aquí Vamos a comer un poquito Uy Tengo muchísima comida Como nuevo Vale Descansar Solo me dejan cuatro horas No sé por qué La verdad Esto no lo entiendo Esta parte del descanso No sé muy bien cómo va Bueno, de hecho Cada vez me deja descansar menos Curiosamente Por el frío A lo mejor Porque solo puedes descansar Hasta que se te quite el frío El frío es el cansancio Dos helicópteros Estrellaron esta tarde Cuando un equipo de prensa Intentaba volar Hasta la zona segura Que rodea las instalaciones De JIPA Su helicóptero Fue interceptado Por una nave militar Durante la persecución Que se produjo Los helicópteros Debieron chocar Con trágicas consecuencias Ambos aparatos Se precipitaron Contra el suelo Ocho personas Murieron en el incidente No hubo supervivientes Aquí se nos va dando Como pistitas ¿No? De ¿Qué cojones pasó? Bueno Al menos ya Será de día ¿No? Digo yo Y si no me da igual Estoy descansado Sin frío Todo perfecto Vamos a ir dejando por aquí Eso sí Todo en loot A ver Llama de esperanza Consumir este objeto místico Iluminará una llama nueva En la cripta Y prolongará Tu frágil existencia O sea que sí Consumo esto Pum Una llama nueva En la O sea una vida extra Esto es una vida extra Para los Para que nos entendamos Devuelve la mayor parte De tu salud actual Progresivamente Esto lo voy a guardar Porque no voy a ir Con tantísimas mierdas Devuelve una parte De tu salud actual Poco a poco Esta sería la que me puedo craftear Así que lo dejo en el inventario Y luego ya lo Lo estaqueamos Si señores Si señores Hemos conseguido conquistar La primera zona del mapa Y si que es de día Muy de día Además Bueno vamos a pegar ahí Un saqueillo ¿No? Un saqueillo a la zona Pero bien Un saqueo bien A intentar llevarnos Todo lo que podamos Y ya me están marcando El siguiente lugar ¿Veis? El siguiente lugar Maldito Contaminado Corrupto Como lo queráis llamar Que habrá que visitar Por supuesto Y habrá que Dejar limpito Limpito A ver Porque imagino que Claro Cada zona Cuanto más lejos Del inicio Será más difícil Será más jodida Digo yo Que maravilla Madera sana Para mí Bueno venga Vamos a pegar aquí El saqueillo Ya os digo Y nada Nos vamos por ahí A buscar A ver si Encontramos ya Un puto superviviente Que necesitaría Para poder jugar Cooperativo Porque es así Para jugar cooperativo Necesitamos Encontrar mínimo Un NPC Luego aparte Para construir Para 800.000 cosas Necesitamos NPC Y luego lo de Lo de los lobos También me interesa mucho O sea Porque si es una especie Como de De montura Si vamos a ir Con un trineo Y los Y los lobos Nos van llevando De un sitio para otro Ya me parece maravilloso De por sí Entonces Joder Me interesa Venga Vamos pillando la maderita Oye No puedo subirme aquí Que cabrón Eh, hijo puta Pero bueno Entonces como coño Ah, bueno Vamos a tener que hacer Un poco de Eh, de parkour De parkour pocho ¿No? O no Yo no sé si voy a poder Llegar allí A ver Ah, bien No salta Eh Ahí está tú Eh, no Pero si ya lo tenías hecho Mira al tío cabrón Eh Ahí está Y tú para pillar leña Ya ves tú La leña a mí me suena los huevos Tenemos un montón de leña Pero que flipas Ya sabéis Yo soy muy cabezón Eh Y ahora me equivoco Ahora me equivoco De botón Y no salta Muy bien Hombre, claro Si le das al botón Que no es de saltar Lo normal Lo normal Es que no salte Anda, mira Y ahora se sube como si nada Muy bien Bueno Venga Vamos a pillar Todo lo que podamos por aquí Y ahora echamos un vistazo A los alrededores Bueno, chicos Creo que necesito ya Algún modo de ampliar Mi inventario Porque Hostia Es que no Vaya Pego cuatro pasos Y se me peta Aquí me estaba Marcando una luz No sé qué coño habrá aquí O sea Aparte de cajas de luz Que ya Me parece a mí Que no voy ni a poder coger Estoy así Con la cara Así Porque seguro Que va a salir algo ¿No? Normalmente Cuando se cogen cajas Te viene un hijoputa Acá, chejomi Toma Toma Pa' acá, ven Uf Uy, cuidado Fuera de estipador Get out of here Get out of here Ve, ya no puedo pillar la La nada Ya no puedo pillar nada Vaya tela Bueno, a ver si por lo menos Hay algo Esta que hable Por aquí No Madre que te parió Yo voy a ir visitando Estas luces Pero Pero macho Yo no puedo andar Todo el rato Volviendo a la base Para soltar Las cuatro mierdas Y luego otra vez 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 Que por cierto He estado pensando Y creo que podríamos Habernos hecho La La armadura ya Creo Sobradamente La armadura que hay Básica Que me puedo craftear A ver Otro refugio Por si hay una ventisca Esto está muy bien Madera sana Uy, lo he reventado Me cago en la leche Siempre me como las hostias De estos gilipollas Tío Todavía No me he esquivado Ni uno en mi vida Bueno, esto no O sea, esto no Esto sí Cataplasma sanadora Así me la voy a chupar Y voy a comer Y voy a comer también Ahí estamos A ver A ver qué coño hay aquí Se ha acojonado Porque en algún momento Van a empezar a salirme Enemigos diferentes Porque el juego Por lo visto Tiene bastante variedad De monstruos Criaturas Y pesadillas Varias Entonces En cualquier momento Ya veréis Como me va a salir Algo chungo Y aquí las sorpresitas Te cuestan Te cuestan cara Hostia, tío Es que esto está petado De cosas, macho Yo lo quiero pillar Todo y no voy a poder No voy a poder A ver ¿Qué cojones hay allí? Ciervo Ahora ponte a cazar También Esto creo que Creo que me he venido Hacia una marca Hacia la marca Que he puesto yo mismo Tiene toda la pinta Pero bueno Me he venido para la base Ya es algo O sea, yo me creía Que estaba yendo Hacia el oeste Y estaba yendo Hacia el sur Nada, voy a aprovechar Para guardar ahí En las cajas Todo lo que podamos Ahora supongo Que nos teletransportaremos E iremos a la zona nueva Eliminaré mi marca Porque esto ha sido Una cagada Pero bueno Tampoco está mal Echar un vistacillo aquí Ojalá 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 encontremos Ahí un montón De suministros Hombre Cuanto más mejor Ya he encontrado Ya he encontrado Un montón Pero Cuanto más mejor A ver Vaya No tengo ni madera Encima siquiera Espectacular Oye, madre mía ¿Cómo vamos? ¿Un robo? ¿Para mí? Gracias Estoy contando a la niña Que me encontró un lobo Y está flipando Seguro que el lobo Podría tirar de un trineo Si tuviéramos uno Ya, yo a eso Me apuntaría Alice Pero has olvidado Que destruiste El último trineo Yo no destruyo Nada Yo no destruí Nada Voz pesada Voz pesada No Voz pesadísima No paras de hablar Te metes en conversaciones ajenas Que no te incumben ¿Por qué tienes tú Que hablar ahora? ¿Por qué tienes que hablar ahora? Y yo, por favor Vamos a No, hombre Es que ya está Bueno, espérate Pilla la leña Please Perfecto El barril Así nos vamos calentando Un poquito Y aprovecho Para echar un vistazo A A la fabricación ¿Vale? Aquí tenemos la armadura Plancha de chatarra Seis de morralla Y seis de fibra ¿Vale? Supongo que podremos acceder A A ver, a ver Hombre, digo yo Si no podemos acceder Desde aquí al Hostia, no me jodas Si, en serio ¿No puedo? Puedo desde aquí Reservas del refugio Necesitaríamos entonces Coño, tengo un montón de morralla Madre mía Esto por un lado Y luego la fibra Tengo cuatro de fibra A ver Que no me entero No Vale Nos queda dos de fibra O sea que ahora Habría que craftear fibra Que para la fibra Necesitaríamos Falso unicornio Que será que no tengo tampoco ¿Verdad? ¿Será que no tenemos Falso unicornio? No, no A ver Aquí está Falso unicornio Hombre, no tengo tanto Como pensaba La verdad Pero bueno Fabricar Fibra Y Hecho Ya tenemos La armadura ¿Esto qué es? Faltriquera Confección Para llevar más objetos Bueno, esto va antes Que la armadura Así te lo digo Esto va antes Que la armadura Y ahora hago más fibra Y para adelante Hombre, no me jodas Esto es la polla ¿Eh? Venga Fibra Uno Fibra otra vez Dos Fibra otra vez Y con esto ya debería dar Para la armadura Efectivamente Ahí lo llevamos Ahí va En progreso ¿Qué más tenemos por aquí aparte? Tenemos Forro acolchado Para mejorar la protección Contra el frío Hace falta restos sanos Y fibra Un montón O sea, necesitaríamos ir pillando Más falsos unicornios De estos Y además bastante Antorcha Flecha optimativa Bueno, pues ya De artesanía Poco más Tendríamos que ir crafteando Construyendo varias cositas Mira, ya se me ha quitado Completamente el frío Este ratito que estaba aquí tumbado Pues es maravilloso Sencillamente A ver Esto cómo se equipa Ahí estamos Mira Dos Bueno Sí, dos espacios de inventario ¿No? A ver Fals unicornio Y la armadura también La equipamos Ahora somos más powerful Yo no noto mucha diferencia ¿No? O ninguna No me he dado cuenta Sí, ¿no? Se le ve algo ahí de fondo ¿No? Ahí de chatarra Es que está debajo de la capa Y no se ve mucho No, no se ve mucho Es la verdad Bueno, para teletransportarnos Supongo que tendremos que usar el cristal ¿No? Digo yo Sí, teletransporte Guay Pues a ver Construir Lo malo de la construcción Es que ya os digo Ahora no vamos a poder hacer gran cosa A mí me interesa muchísimo La cabaña del trineo Hostia Esto es que lo quiero Porque Quiero ver A ver Cómo funciona esto Cabaña del trineo La voy a poner por aquí ¿Vale? Y ahora Todavía no has Reclutado Seguidores O sea No puedo asignar a nadie A que haga el trabajo Y Creo que yo No lo puedo hacer Creo, ¿eh? ¿Ves? Caseta en espera Trabajador asignado Recursos necesarios 27 de 4 Asignar trabajador Que como No tengo No tienen seguidores Creo que esto Lo tiene que construir Alguien por fuerza O sea Que nos tenemos que ir Vaya Y seguir buscando Me voy a teletransportar Por primera vez De aquí A las planicies ¿Has activado un cristal de trato? ¿Sientes el movimientos? ¿Sientes el movimientos A través del espacio? Es bueno sentir el movimientos El movimiento ¿Sientes el movimientos? Venga Perdón Madre mía Bueno Mapa Vamos a ir a la zona nueva Ya os digo No piloto esto muy bien Pero supongo que tendremos Que ir reventando Estas mierdas A seguir simplemente Que chulo está el juego Gráficamente y tal ¿Eh? Como mola Que estoy acostumbrado Jugar a los juegos Así todos Topochos Y ahora que tenemos aquí Una cosita Que bien acabada Con buen rendimiento Con gráficos guay Es como Hostias ¿Qué pasa aquí? Es como raro ¿No? Coño A ver si me sacan Un montón de juegos De estos Esto es lo suyo Esto me da a mi la vida Bueno chicos Ya estoy llegando A la zona Y por desgracia Ha anochecido Pero eso sí Creo que tenemos aquí Un refugio Y un montonazo De loot Pero un montón Sí señor Eso de allí No sé qué coño será Pero Bueno Será un nido ¿No? No sé A ver Sí señores Aquí tenemos un refugio Como ha anochecido Y a lo mejor Ahora el frío Me creía que era una ventisca Tío Me ha venido ahí El ¿Le daré desde aquí? Sí que le he dado Sí Impresionante Pancarcho Y su manejo Del arco Espectacular Eso sí Olvídate de saquear Olvídate ya Porque ya no No tenemos mucho que hacer Oye Qué putada De verdad Molaría que pudiéramos Guardar cosas Tío En más sitios ¿Esto? Piedra chispa El inventario está lleno Claro que sí Hombre Cómo no Registrar Flechas primitivas Que no me caben más Joder Aquí por aquí Un poquito Y a ver A ver Qué cojones Tenemos aquí Ya de entrada Tenemos enemigos Y un nido Que me tengo que cargar En cuanto pueda Qué mamarracho Este que he visto Dónde está Tío Está por ahí Escondido Sinvergüenza Coño Pues las flechas Quitan vida Que por cierto Tienen auto Tienen auto Apuntado Loco O sea Si marcas un objetivo O sea El que tenga más cerca La flecha se va Por la puta cara Y yo ni siquiera Le estoy apuntando A ese Que eso está muy bien Este me parece a mí A ver Vamos ya Que me han dejado El paso abierto Venga Venga Que se puede Vamos Este me va a pegar Un vomitazo Tendría que haberlo matado Primero Porque me va a pegar Ahí un De hecho viene A lo loco Viene a A impolarse Míralo Cabrón La purifica Pancarcho No se llama Pancarcho Pero yo lo Bautizo así Porque me da la gana Volverá ¿No? Claro Yo creo que sí Yo creo que sí Que volverá Volverá para asfixiarme ¿No? ¡Oh! Asco imperecedera Oye a ver Yo esto no lo puedo dejar aquí O sea No No me da la gana De hecho A ver Restos sanos Joder Es que cualquier cosa Ahora es importante En realidad Hombre no Pero un asco de estas Ah no Pero la asco de estas A ver Esto es otra cosa Esto creo que tenemos que No sé si craftearlo O lo que sea Pero creo que estos cristalitos Los podemos convertir en vidas De algún modo No sé cómo No sé cómo No tengo ni idea A ver Mantener Para soltar la madera sana De todas formas Yo esto me lo tengo que llevar Que se pongan Como se pongan Asco imperecedera Para mí Sí señores Oye pues Macho Voy a tener que volver A mi base Seguir limpiando el mapa Pero Joder Ya Tendríamos que ir encontrando Algún seguidor ¿Dónde? No tengo ni idea Tío ¿Qué significa eso de ahí De la N? Se ve como una brújula Y pone N No en serio Es que no tengo ni idea De qué coño es eso Me encantaría saberlo Pero no lo sé Pero lo que sí está claro Es que la noche viene ahí Potente ¿Eh? Qué noche más guapa Qué maravilla Bueno chicos Toca dejar el vídeo por aquí Que ya está bien Vamos a Supongo que a encender un fuego Y a quedarnos por aquí Esta noche Y luego ya pues Continuamos con nuestra aventura Uy Un momento calefactor Qué maravilla Esto te baja la temperatura Así en Instantáneamente Creo No me he fijado Porque soy un desastre Pero creo que sí Bueno chicos ¿Dónde coño está? Allí Vamos a pasar la noche Allí tranquilamente Y eso de allí Que me están marcando Ahí encima de la montaña No sé qué coño será Tiene mala pinta Tiene pinta de ser algo chungo Pero igual nos llegamos Ahí a echar un vistazo A ver qué pasa Pues nada amiguetes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye